¿Qué es? La recomendación que me pediste. Todo lo que pones, ¿verdad? Gracias, Hawks. Gracias por todo. Vamos, no nos pongamos sentimentales. Buenas noches. Vale, buenas noches. Un segundo. Está claro que no eres el informático, así que empieza a hablar antes de que te rompa ese dedo y te lo meta por donde nunca brilla el sol. El agente Hawks, ¿no? Exacto. El último hombre sobre la tierra al que querrías hackear el ordenador. Y acabas de ganarte el castigo de la semana. Estás detenido. No me interesa tu ordenador. He venido por el equipo que dejó lisiado a mi hermano. No hay ningún puto equipo. Fue un solo hombre. Y lo tienes delante de ti. La chica tenía razón. Mentir se te va de pena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!